Saludos a todos nuestros televidentes de Aerovisual TV. Vamos a revisar lo que es información en Venezuela y el mundo para este viernes 6 de septiembre del año 2024 y lo vamos a hacer revisando nuestros titulares. En nacionales, Fiscal General de la República ratificó orden de aprehensión contra el excandidato presidencial Edmundo González. En internacionales, el candidato Donald Trump afirma que las sanciones económicas de Estados Unidos matan el dólar. En los deportes, Cristiano Ronaldo marcó el gol 900 de su carrera. En notas del espectáculo, las artistas infantiles del momento Yulinao anunciaron Sold Out en su primer concierto nacional. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden ampliar a través de nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. Nosotros iniciamos nuestro recorrido informativo. Nosotros iniciamos nuestro recorrido informativo comentándoles que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa, informó que orden de aprehensión contra el excandidato presidencial Edmundo González se mantiene vigente. Veamos a continuación. El Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho. Cambiamos de tema y es que el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, responsabilizó a María Corina Machado por el apagón ocurrido el pasado 30 de agosto. Los ataques terroristas están dirigidos por el sector fascista de la señora María Corina Machado y todos los que están alrededor de ella. Salió en las redes algo que ella dijo en el 2019, 2020, 19 o 21, algo así, donde decía que había que cortarles la luz. Lo dijo ella, no lo dijimos ninguno de nosotros. Y ahora vamos a revisar información en materia internacional. Revisamos información desde el mundo y les vamos a comentar que el candidato Donald Trump afirma que las sanciones económicas de Estados Unidos matan el dólar. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las sanciones económicas aplicadas por Washington están afectando negativamente al dólar. Según Trump, estas medidas perjudican a la economía estadounidense en lugar de fortalecerla. Estas declaraciones llegan tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos contra medios estatales rusos, acusados de intentar interferir en las elecciones presidenciales y la imposición de restricciones de visas a sus trabajadores. Trump, candidato del Partido Republicano para las elecciones de 2024, competirá contra la vicepresidenta Kamala Harris, nominada por el Partido Demócrata tras la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección. Y nosotros continuamos en Estados Unidos y es que precisamente Hunter Biden se declara culpable de evasión fiscal para evitar juicio. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable de nueve cargos de evasión de impuestos para evitar un juicio penal. Aunque la declaración le permite evitar el proceso judicial, aún enfrenta la posibilidad de una pena de cárcel. Se le acusa de no haber pagado alrededor de 1.4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019. Hunter permanecerá en libertad bajo fianza hasta su sentencia en diciembre, tras las elecciones presidenciales. Podría enfrentar hasta 17 años de prisión y una multa de 1.3 millones de dólares. Además, tiene otro caso pendiente relacionado con la compra ilegal de un arma por el que podría recibir hasta 25 años de cárcel. Y este fue nuestro recorrido por el mundo. Ahora vamos a revisar lo que es información en nuestro país y lo vamos a hacer desde la web. Para eso nos vamos a ir hasta la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamep, quien prevé para este viernes 6 de septiembre del año 2024, nubosidad durante la mañana y para hora de la tarde se esperan precipitaciones en todo el territorio nacional con lluvias dispersas. Así que ya lo saben, si ustedes van a salir hoy es viernes y si tienen pensado salir, llévense su paraguas en su bolso de mano porque según el Inamep se espera que el día de hoy llueva. Ahora vamos a revisar información en materia deportiva. Ya nuestra compañera Beatriz Rodríguez está lista para informarnos sobre lo que es la información del deporte. Muchas gracias, Kelvin. Por aquí les habla Beatriz Rodríguez y les voy a llevar un recorrido por lo que es noticia en el mundo del deporte. Y comenzamos contándoles que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en llegar a los 900 goles en la historia, convirtiéndose de esta manera en el mayor artillero del planeta. El Estadio de Luz de Lisboa fue el escenario en el que Portugal tuvo su debut en su nueva edición de la UEFA National League. El delantero portugués alcanzó los 900 goles en su carrera este jueves, al marcar el segundo tanto para Portugal, con un remate con el pie derecho desde el corazón del área tras una asistencia de Nuno Mende. El delantero suma 900 goles en 1.238 partidos oficiales, con una media de casi 0.73 tantos por encuentro, que ha marcado con las camisas de Sporting con 5 goles, del Manchester United 145, del Real Madrid 450, del Juventus 101 y del Al-Nazar 67 goles. A su periplo en estos clubes se suman los 131 tantos que ha firmado con la selección de Portugal. La afición lusa recibió el gol de Cristiano con su ya famosa Sioux, que corrió el nombre del delantero de Madeira, que para celebrarlo se tiró al suelo en la línea de fondo con las manos en la cara y una gran hermosa sonrisa. Sus lágrimas que rodeaban su rostro y la búsqueda inmediata para dedicarle la conquista a su pareja Georgina Rodríguez, culminaron con la conmovedora escena en la capital portuguesa. Y continuamos con más noticias en el mundo del fútbol, contándoles que el fideo Ángel Di María puso fin a su ciclo en la Albi Celeste tras 145 partidos y 5 títulos. El estadio más monumental se vistió de gala para recibir a una leyenda del fútbol argentino. Minutos antes del pitazo inicial del encuentro entre Argentina y Chile, todos los ojos se posaron en un único protagonista, Ángel Di María. La carrera del fideo con la camiseta Albi Celeste ha sido sinónimo de éxitos y momentos inolvidables. Sus goles en finales de Copa América y Mundial han escrito páginas doradas en la historia del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, organizó un emotivo acto con un estadio repleto de hinchas. El fideo agradeció el cariño de la gente y aseguró que siempre llevará a Argentina en su corazón. Sus palabras cargadas de sentimiento conmovieron a todos los presentes. Los jugadores lo rodearon y lo elevaron hasta lo más alto del monumental. El homenaje a Ángel Di María fue mucho más que un simple acto de despedida. Fue un reconocimiento a la trayectoria de un jugador que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y mundial. Sin duda alguna que el fideo se va por toda la puerta grande como un verdadero campeón del deporte rey. Y continuamos nuestro recorrido informativo en materia de deporte, contándoles que nuestra vino tinto no pudo sumar puntos en las eliminatorias mundialistas. El combinado nacional fue goleado 4-0 ante Bolivia este jueves en el Estadio Municipal del Alto, ubicado a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Luego de este resultado, Venezuela sigue con nueve puntos en las eliminatorias al mundial 2026. Y el próximo duelo de la vino tinto será el próximo martes 10 de septiembre ante Uruguay en Maturín. Y de esta manera culminamos con todo lo que fue noticia en el mundo del deporte. Hablo para ustedes Beatriz Rodríguez y pueden seguirme por mis redes sociales como ve.rodríguezfotos. Y ahora continuamos con mi compañero Kelvin para ver las noticias en el mundo del espectáculo. Gracias a nuestra compañera Beatriz Rodríguez por esta importante información en materia deportiva. Bueno, tristeza sentimos los venezolanos por esa derrota el día de ayer de Venezuela y de la vino tinto, pero estoy seguro que pues iremos remontando y nos iremos mejorando cada día, Beatriz. Así que bueno, vamos ahora a revisar información en materia de espectáculos y les vamos a comentar que las artistas infantiles del momento en Venezuela, Yuli Inao, anunciaron Sold Out en su primer concierto nacional. Las artistas expresaron sentirse felices por haber agotado todas las entradas para su primer concierto nacional, el cual se llevará a cabo este sábado 7 de septiembre. En este sentido, Yuli Inao agradecieron a todos sus fanáticos y quienes han sido los encargados de regalarles la alegría a las talentosas jóvenes. Además, han dicho que quienes asistan disfrutarán de un espectáculo sin precedente. Bueno, y nosotros queremos felicitar a Yuli Inao por haber agotado todas sus entradas y además por habernos hecho parte también de este concierto, su primer concierto nacional y por supuesto la familia de Aerovisual Venezuela estará presente y irá presente para apoyar siempre al talento nacional. Con esta información nosotros se ponemos punto y final a nuestra emisión del día de hoy, viernes 6 de septiembre del año 2024. Como siempre, un gran placer para todo el equipo haberles acompañado. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Aerovisual BNZLA, nuestro canal de YouTube Aerovisual TV para que estén informados en las 24 horas del día, mi cuenta personal, arroba KelvisJZ. Que tengan felices fin de semana y será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado.